Who let the dogs out? Who let the dogs out? Que si lo pobre le grita ta de volver la chiquera y la abandonan el chorro... A Diatri, Diatri, el ladrón ese que se la tapó de estar en cana hijo de puta le va a apanar a un pelicero a la chiquera habría que matarlo a él con la chiquera Te escucho, el ladrón que lástima que no lo ponen para gritarle ¿A dónde vas, hijo de puta? ¡Sanfarrón, la puta que te parió! ¡Ay, qué hijo de puta negro, hijo de puta! ¡Mirá el golpe que le dio el chico! ¡La puta que te parió! ¡Y perrué, que ladrón, hijo de puta! ¡Papá, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, Hijo de puta, Ristis! ¡Hijo de puta, me solta, hijo de puta! ¡Me solta, hijo de puta, La T便ta argentina! a estos chicos de puta echalo al chico de puta